¡Hola amigos! ¡Hola Juan! Un nuevo día comienza en la granja ¡Bien! ¿Qué hacemos de día? De día, ¡bailamos! ¡El gallo Bartolito está bailando! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Digo, ¡muy bien! ¿Qué hacemos de noche? ¡De noche dormimos! ¡El gallo Bartolito está durmiendo! ¿Qué hacemos de día? ¡De día bailamos! ¡La chancha está bailando! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Digo, muy bien! ¿Qué hacemos de noche? ¡De noche dormimos! ¡La chancha está durmiendo! ¿Qué hacemos de día? ¡De día, de día bailamos! ¡El Lobo Beto está bailando! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Digo, muy bien! ¡Sí! ¡D afectación! ¡De noche dormimos! ¡Sí! ¡El Lobo Beto está durmiendo! ¡Sí! ¿Qué hacemos de día? ¡De día bailamos! ¡Es el lorito Pepe! ¡Miren cómo se divierte! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Digo, muy bien! ¿Qué hacemos de noche? De noche dormimos. Pepe está dormido. ¡No amigos! ¡No deberían estar bailando! ¡Es de noche! ¡Todos a dormir! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! Llegó la Navidad Y vamos a festejar La familia está reunida Para celebrar Llegó la Navidad Un canto de amor y paz Santa Claus Santa Claus Nos da Las luces del árbol Iluminarán Pasteles y dulces Que hacen mamá Llegó la Navidad Un canto de amor y paz Santa Claus Trae regalos Y alegría nos da Las estrellas brillan más Cascabeles sonarán Pediremos los deseos Pediremos los deseos Con amor se cumplirán Pediremos los deseos Con amor se cumplirán ¡Papá! 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 Los deseos con amor se cumplirán Llegó la Navidad Y vamos a festejar La familia está reunida Para celebrar Olso Hola Emily ¿Cómo están? ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Sí! Miren, un balón amarillo Tres, dos, uno ¡Gol! Miren, un balón azul Tres, dos, uno Miren, un balón rojo Tres, dos, uno ¡Gol! Miren, un balón verde Tres, dos, uno Miren, un balón violeta Tres, dos, uno ¡Gol! Miren, un balón naranja Tres, dos, uno ¡Gol! ¡Bravo! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Bien! Miren, un balón color verde ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! Miren, un balón color rojo ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! Miren, un balón color azul ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! Miren, un balón color amarillo ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! Miren, un balón color violeta ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! Miren, un balón color naranja ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! Miren, un balón color rosa ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! Miren, un balón color marrón ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! Miren, un balón color negro ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! Miren, un balón color blanco ¡Sí! La recibe Zenón Y la pasa para Doña Pancha Doña Pancha hace un largo pase para Percherón Percherón le da de cabeza Pepe que... Pepe se asusta y la deja correr La vaca Lola la pasa a María María patea largo y... ¡Gol! ¡Qué gran partido, amigos! ¡Bien! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Toda naranja festeja hoy Toda esta armonía la Navidad llegó La vaca Lola sabe Y el gallo Pinto sabe Que hoy es una noche especial Todo es alegría y todo es felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Toda naranja festeja hoy Todo esta armonía la Navidad llegó Y Bartolito que canta Y Percherón que baila Todos de gala visten hoy Todo es alegría Todo es hoy amor Feliz Navidad 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 Toda es armonía, la Navidad llegó. ¿Qué tal amigos? Hola Juan. Hoy vamos a jugar con el tren de la granja. ¡Bien! ¿Quieren ver qué hay en él? ¡Sí! ¿Quién estará aquí? ¡Es el huevo verde! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre, abre, abre. ¡Sorpresa! ¡Es la vaca Lola! ¡Wow! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muy... ¡Muy bien! ¡Siguiente vagón! ¡Sí! ¡Segundo vagón! ¡Es el huevo naranja! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre, abre, abre, abre... ¡Sorpresa! ¡Es el lorito Pepe! ¡Wow! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Tercer vagón! ¡Es el huevo violeta! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre, abre, abre ¡Sorpresa! ¡Es el gallo Bartolito! ¡Wow! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Bien! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz ¡Cuarto vagón! ¡Es el huevo rojo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre, abre, abre ¡Sorpresa! ¡Es el pato! ¡Wow! Al agua, pato, 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 pato Me despluma y no me queda ni zapato Al agua, pato, 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 pato Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar Al agua, pato, pato, pato Que es la hora de nadar ¡Papá, pato, 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 pato! ¡Bien! 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 ¡Bip, bub! ¡Bip, bub! ¡Quinto vagón! ¡Bip, bub! ¡Es el huevo amarillo! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el caballo Percherón! ¡Guau! Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor ¡Bien! ¡Sexto vagón! ¡Es el nuevo azul! ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre, abre, abre ¡Sorpresa! ¡Es Tito y está bailando! ¡Guau! Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando De aquí para allá El pavo y la pava Entre las gallinas Y el gallo cantando Cada despertar ¡Bien! ¡Qué divertido amigos! ¡Gracias por su ayuda! ¡Adiós! Suenan cascabeles Con mensajes de amor y paz Mami hace ricos pasteles ¡Qué alegría nos da! Una noche especial Con campanas de cristal En familia a celebrar Llegó nuestra Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Papá Noel trae regalos Con amor y felicidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Santa Claus Santa Claus trae regalos Con amor y felicidad Nace el niño en Belén Celebramos con amor El mundo se ilumina Y enciende su resplandor Medianoche llegará Medianoche llegará Brindaremos por la paz Y los renos con su magia Por el cielo brillarán Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Papá Noel trae regalos Con amor y felicidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Santa Claus trae regalos Con amor y felicidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Papá Noel trae regalos Con amor y felicidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Santa Claus trae regalos Con amor y felicidad Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando